Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que la dejan para mis canciones, y yo cambió las dos en contra de ella. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba en la lucha sana. Le sufrido compañero, que no hagas de presencia de las damas, le dije que nosotros simplemente, pasamos de robar y que nos guardaron. Es que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Es que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los tres, que más ha soportado los fracasos. Siempre me dejaron las mujeres, llorando y coge la mancha a pedazos. Más nunca de detrocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida, las que pasamos de una dama, No pudiéramos morir en las cantinas, ni nunca lo viajamos a olvidarlas. Mujeres, mujeres, mujeres tan divinas, no quedó otro camino que adorarlas. Mujeres, mujeres, mujeres tan divinas, no quedó otro camino que adorarlas. Mujeres, mujeres tan divinas, no quedó otro camino que adorarlas. ¡Viva Marita! ¡Viva Marita! ¡Viva Marita! ¡Viva Marita! ¡Los bandolitos Roda, ha sido un placer haber compartido aquí, bueno, nada importa.